Continuamos transitando la mañana de este jueves 29 de agosto aquí en el Canal 9. Vamos a ir con la información a Puerto San Julián porque nuestros compañeros de 9N Central pudieron conversar con Daniela Lara, ella es directora de turismo, quien invita a la comunidad al próximo 2 de octubre poder observar el fenómeno astrológico. Estamos hablando del próximo eclipse solar. Nosotros estamos en lo que se llama la franja donde se genera el anillo de fuego, que es donde se genera la angularidad total. Preparamos actividades para el 1, 2 y 3 de octubre para hacer de esto un gran evento. Estas actividades van desde fotografía nocturna, tratando de desarrollar más lo que es el astroturismo. Fotografía nocturna previa al eclipse, el día del eclipse, observación con telescopios. También vamos a hacer una star party esa misma noche, como saben, después viene una luna nueva, así que el cielo va a estar oscuro, ideal para hacer observación de estrellas. También con telescopios acompañados por la Universidad Nacional de La Plata. Y también, bueno, un show de bailes, feria con nuestros artesanos y productores para dar a conocer los productos de la localidad. Vamos a replicar la noche de los museos para que esa noche todo el mundo esté en la calle disfrutando y pasando un buen momento. Y también, bueno, tenemos la observación de estrellas y una feria holística para tener también este otro costado, ¿no?, que tiene que ver con los astros y que es más como de cómo lo viven las personas, cómo afecta al estado anímico y a las constelaciones más que nada familiares y ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, tenemos como actividades para todos los gustos. También va a haber trekking para ir a ver el eclipse a lo que es el Vialusis. Bueno, un montón, un montón de actividades, como pueden ver. El eclipse va a empezar a las 16.03, un poquito después de las 4 de la tarde. Hacia las 17.24 ya se empieza a hacer la anularidad. El punto máximo es a las 17.27, o sea, casi 5 y media. Y se empieza a desplazar a las 17.29. Así que tenemos en total 6 horas, 6 minutos de anularidad. Y el eclipse culmina a las 7 menos cuarto, más o menos. Daniela, ¿el punto central, el punto de encuentro va a ser la NAO ese día y en el momento del eclipse? Nuestro punto clave va a ser la NAO, exactamente por esto del punto cero, ¿no? Por eso nosotros acá en San Julián lo llamamos Eclipse.0. Haciendo honor a este cosmógrafo y a la NAO, que es un fuerte bastante grande en nuestra localidad. Nos vamos a concentrar todos ahí porque viendo desde la NAO hacia la Avenida San Martín, hacia el acceso, es donde va a ocurrir. Y es un lugar donde vamos a estar todos y es accesible, digamos, para todas las personas. Después habrá otros puntos de encuentro en el aeropuerto o en el Monte Wood, para los que quieran desafiarse un poco más, para hacer un desafío físico y personal. Pero bueno, nuestro punto de encuentro va a ser ahí en el punto cero. De ahí el eclipse punto cero, como lo llamamos nosotros. Antes de despedirnos, informamos que se encontró documentación a nombre de Máximo Nazareno Ignao. Aquí están sus pertenencias, documento y también tarjetas de crédito y débito. Para él, para Máximo, que sus pertenencias van a estar aquí, en las instalaciones del canal Hipólito Yrigoyen 250. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos minutos antes del mediodía con más información. ¡Gracias!